¡Jajajaja! 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 Esto sería una buena receta para que funcionaran todas las cosas. Por eso voy a poner de ejemplo esta rola. Rafa Cardona, te saludo para que compartamos esta comparación. Juan Pablo González. Un mago de la industria musical, George Martin, agarra una de las grandes minas, musicales, históricas, los vidrios, y agarra una estrella de los firmamentos reales, y agarras el indio, y hacen esto. Fíjate nada más que, o sea, dijera un compadre mío, ¡Jajaja! ¡Jajaja! Agarras lo mejor de aquí, agarras lo mejor de allá, agarras lo mejor de esto, y sale este, 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 este disco. En este caso, Celine Dion, con la canción aquí, allá y en donde sea, de este disco, George Martin, In My Life. Y desde luego se hace tributo a, a los bits que trabajaron bajo el mando y la batuta de George Martin, muchísimos años. ¿Cómo olvidar? ¿Qué sería de la música popular contemporánea, la música internacional, sin los bits, no? No sería. No sería. Ah, bueno, ahorita ya podemos ver que no sería. Pues sí. Habría, sería un hoyo negro ahí tremendo. Más o menos. Pero bueno, de estas cosas fabulosas tenemos que llegar, pues al nivel, desde luego, de... el inframundo, la torpeza, la falta de futuro, la falta de presente. ¿Estamos festejando doscientos años de independencia? ¿Cien años de revolución? Uno diría, ah, bueno, pues tendríamos que hacer ahorita un recuento de doscientos años para acá y de cien, porque mira qué bien nos ha ido. Qué bueno es festejar y conmemorar la historia. Qué bueno conocer a todas las personas que hicieron que hoy este país fuera de esta manera y que la gente pudiera tragar toda y que todos estuvieran estudiando y que todos estuvieran trabajando y que esto, esto fuera lo que, lo que a lo mejor debería ser. ¡Pero no! ¡Esta semana! Yo creo que en este, en este Bicentenario, esta semana que está terminando ahora, ha sido de lo más penoso que tendrá que recordarse en este año del Bicentenario o del Centenario y no sé si están de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque es de pena, ¿no? Pues... ¿Te acuerdas, Grosso, que la semana pasada aquí dijimos... Sí. Que parecía que la política mexicana estaba en manos de los tres chiflados. Sí, cierto. El viernes. Bueno, pero de pronto los tres chiflados se volvieron como gremlins con un chorro de agua y entonces llegamos a los 500 chiflados. Sí. Y convertimos o convirtieron ellos... Nosotros no, yo no tengo la culpa. Ni tú, ni Juan Pablo, nadie. Sí. Sí. Pero ellos convirtieron el poder legislativo en el poder peyorativo. Sí. Sí. Y mira, no tendríamos por qué sentirnos ofendidos de que hubiera discusiones enérgicas, gritos, sombrerazos, hasta insultos en un parlamento. Sí. Sí. Siempre y cuando toda esa rijosidad fuera el preludio de una obra legislativa. Claro. Pero aquí no es preludio de nada. Es simplemente consecuencia de la incompetencia. Los resultados del Congreso son muy pobres en contraste. Cuando uno suma los resultados y sobre todo ves que ha salido de allí para mejorar la vida de la sociedad, el resultado es verdaderamente muy contrastado. Efectivamente. Y en el mundo también. No todos los parlamentos son como el inglés. Son como el coreano también, o como el japonés, donde hay caratazos, hay patadas, hay gritos, etcétera. No, hay Italia. Por supuesto. Se dan unos... Cachetadas. Sí. Se brincan las culones, se patean... Pero la aspiración con la vida parlamentaria es que realmente se parlamente acerca de las condiciones de la sociedad y de cómo mejorar esas condiciones. Y aquí los vemos ayer apresurados tratando de cerrar la sesión, pidiéndose disculpas, dándose besos de despedida. Disculpas entre ellos. Entre ellos. No a la sociedad. Efectivamente. No a la sociedad. Entre ellos. Para irse rápidamente de puente. ¿Sí? Y lo que se pudo haber legislado en estos dos días, tres días, o en toda esta larguísima transición salpicada de escándalos, la sociedad sigue esperándolo. Pacientemente. ¿No crees que tan paciente? Perdóname. Aquí yo les preguntaría... estaba diciendo, Marisa Rivera nos acaba de decir, cuesta una sesión 80 millones de pesos. Es lo que cuesta una sesión de la Cámara. O sea, fueron 160 millones de pesos en dos días. Donde, como dice Rafa, bueno, si se van a patear, si se van a gachetear, aumentar la madre, será en pos del beneficio de los representantes. Que se van a decir... Se puede tocar ideas y se puede calentar el hocico. ¡Qué bien! ¿Qué posibilidad legislativa existe? ¿O qué preludio legislativo se da? Cuando una señora acusa años después a un señor de que tuvo que ver con la muerte de su esposa. A ver. Eso no puede ser elemento de análisis para la obra del poder legislativo. En todo caso, en todo caso, si la señora tuviera... Esta señora Pérez se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Pérez de Tejada. Si hubiese pruebas que las presentes, debe ser... Nada más que no dos años después. Ni dos años después, ni convirtiendo en la agencia en el Ministerio Público. Pero es muy buen ejemplo que dices, ¿hasta dónde se llegó? Eso. Es buen ejemplo, Rafa, porque te dice en qué nivel se encuentra el debate parlamentario. ¿Sí? En este nivel de la discusión de vecindario, en el que hay dimes y diretes, ni siquiera se fundamenta. Pero, además, lo esencial realmente no se está... no se está logrando. No, porque se está usando la escena del Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados no como el laboratorio legislativo, sino como la arena donde los partidos, una vez más dos partidos, no los ciudadanos que carecen de representación real en el Congreso, los partidos dirimen sus privilegios. Ni siquiera dirimen sus cuestiones ideológicas. Ojalá. Dirimen privilegios. Posiciones. Y defienden a sus jefes. Pero además a lo güey. Totalmente. Porque están... Bueno, están ahí metiendo unas cosas... No. En las bancadas, tanto del PRI como del PAC, aceptaron que nadie de los de arriba les avisó a ellos lo que se iba a firmar. Pero estaban como... 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 en un ajedrez insensato, como... como peones movidos por mano torpe, todos estos que no sabían a quién defender, de quién defenderse, porque no sabían qué había pasado. Y entonces se volvió en... en... en dogma, contra dogma.